Están realizándose las primeras negociaciones salariales, terminando en realidad la paritaria 2021 y abriendo la paritaria 2022. Se realizó una reunión hace unos días que no tuvo oferta salarial y hoy se realizaron dos reuniones donde se discutieron ofertas concretas que van a ser analizadas por la docencia, que tienen que ver con el cierre de la paritaria anterior y el cumplimiento de la cláusula de revisión para culminar con la paritaria pasada en 53% total y la apertura de la paritaria de Nueva con una primera oferta en esta tercera reunión que se hizo con el Gobierno. En esta oferta que se ha realizado, la segunda oferta que realiza el Gobierno Nacional implicaría un cierre de la paritaria pasada con 3% agregado a lo que ya estaba pactado que era el 50% para terminar en el 53%. Y en la apertura de la paritaria 2022 se propone un esquema de aumentos que va a implicar también en el mismo mes de marzo, porque el 3% se aplicaría con el sueldo de marzo, un 13% más, luego iría una cuota de 12%, una cuota del 6% y una del 10% que culminarían con 41% en septiembre, esta sería la oferta que el Gobierno ha planteado para analizar, por supuesto, una comisión de monitoreo permanente, cuestión que hasta ahora no había ocurrido en otras paritarias, una revisión en septiembre con la posibilidad de reabrir la paritaria ahí en caso de que la inflación supere a los aumentos salariales. Además de esto, se propuso un incremento en la garantía salarial, que es el salario mínimo que cobraría cualquier docente según la dedicación, para el caso de exclusivo se llevaría a algo más de 120.000 pesos como salario bruto, que implicarían 100.000 pesos de salario neto para el auxiliar de primera o los cargos sin antigüedad más bajos de la categoría de facultades con dedicación exclusiva.